Revisen bien el carro, ya tenemos ahí dos armas, tenemos tres detenidos y un vehículo recuperado. Revisen bien el carro, ya tenemos ahí dos armas, tenemos tres detenidos y un vehículo recuperado. El estereo de un tigre, de alguna manera al momento se visualiza el interior, el taco de dinamito, el señor centralista, para que coordino una unidad especializada. Gracias por ver el video.